Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más, otra vez más en el día de hoy en concreto al canal de Zona Red en YouTube y hoy, bueno, ya os he traído la primera eliminatoria de Copa entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, el partido de vuelta y como os comenté hoy hay ración doble, hay ración doble de fútbol, hay ración doble de la saga FIFA, hay ración doble de la serie esta de la Copa del Rey y en esta ocasión con el partido de vuelta del Barcelona y el Elche que en su versión virtual, en la versión virtual en la que jugamos nosotros tiene algo más de emoción que lo que tenía en la vida real porque el Barcelona le cascó 5 y se tiró en la eliminatoria en el partido de ida y en esta ocasión y aquí en nuestra Copa Particular el resultado de la ida fue un triste 1-1, un que, bueno, no dejó contento a nadie, podría poder decir, fue jugando en esa ocasión contra la máquina, contra la CPU, en dificultad leyenda y en esta ocasión como estáis viendo vuelvo a jugar acompañado, creo que lo comentaba antes en el partido del Real Madrid, vuelvo a jugar con mi hermano ya que este partido del anterior lo grabamos el mismo día, en la misma mañana, aprovechando las vacaciones y nada, me hizo el favor de llevar el pobre muchacho del Elche que cuando jugamos con equipos parejos siempre está la cosa muy igualada pero aquí le estaban claras desventajas, aunque bueno, yo me porté bien e hice una alineación de circunstancias con jugadores como Douglas en el once titular y Munir y demás, para que la cosa no fuera tan tan bestia de diferencia, podríamos decir, o sea, no había Messi, no había Suárez de por medio, un equipillo, sí, hombre, el Barça tiene el mejor equipo, está claro, pero dentro de KMDT igualaron un poco por ahí, por el nivel bajo con Sergi Robertos, con Douglas, con creo que también jugaba Barça, no sé quién más jugaba, pero bueno, un equipillo de Copa podríamos llamarlo, lo típico que hacen los técnicos de muchas rotaciones, y bien, bueno, aquí sigue el partido 0-0, como veis, de momento creo que ha habido pocas, bueno, pocas ocasiones ha habido, ha habido una clara de creo que era Munir el que ha chutado que ha parado con el piel portero, era este chute de lejos, que se va cerquita, cerquita, y ahí estaba Douglas, el crack, el fichaje estrella de Zubizarreta antes de que lo echaran este año, y nada, vamos a seguir aquí un poco, quería comentar lo que ha sido las eliminatorias de esta semana, lo que llevamos disputado, me gustaría comentar las del mercos, o sea, las de ayer, pero no va a ser posible ya que este vídeo ha sido grabado antes de que de que se disputaran, así que pasaremos un poco por encima, cojo la falta, mira, gol de Neymar, no me he acordado que había gol de falta en este partido, buen gol de Neymar ha sido, sí, gol de Neymar, celebración del brasileño, con voltereta, pues bien, como iba diciendo, haré un pequeño repasillo de lo que ha sido las dos eliminatorias que se jugaron el martes, que fueron el partido de vuelta, que fueron el español Valencia, y el otro fue el Levante Málaga, que no me acordaba ahora, me ha costado un poco, y por otro lado, miraremos, echaremos un ojo también, os recordaré las que se jugaban ayer, que seguramente en este caso estaréis más informados que yo, como digo, ya sabréis cómo han acabado, si os interesa esto del fútbol, si estáis algo pendientes, y bien, empezaremos por la última, por la del Levante Málaga, que no tuvo mucha amiga, creo que se puso, bueno, creo no, acabó 3-2, el Málaga creo que se llegó a poner, no sé, a favor, y ya traía un 2-0 de la, de la ida, y fue curioso también porque yo estaba volviendo, volviendo para casa también, y en uno de esos momentos escuché que estaban entrevistando a un pobre muchacho en la radio que había ido a ver el partido todo ilusionado, y dije, bueno, nos quedaremos aquí a aguantar, porque mira, no tenemos nada mejor que hacer, me imagino lo pobre que fuera una valencia, pero nada, mucho ánimo, y estas cosas pasan, nos ha pasado, le ha pasado a todos los equipos en algún año, y bueno, han acabado ya los primeros 45 minutos casi, en la segunda parte le echaré un breve vistacillo a la Liberatoria del Español, y comentaré el gameplay. Muy bien, pues arranca la segunda mitad, nos hemos acabado ya los primeros 45 minutos esta primera parte del partido de vuelta, el Barcelona gana 0-1, esto hace un total de 2-1 en el marcador, estábamos comentando que el Levante había ganado al Málaga 3-2, aún así pasó el equipo andaluza a cuartos de final, con un 5-3 en la eliminatoria, y la otra eliminatoria que se jugó el martes, y que yo tuve la suerte de presenciar en directo en el estadio, fue Español-Valencia, fui con unos amigos y estuvimos viéndolo el partido, y la verdad es que estuvo realmente bien, un partido que tuvo mucha tensión, mucho ambiente, el Español salió a por todas del primer minuto volcados al ataque, controlando el balón, moviéndolo bien, y el Valencia, bastante atrás, encerrado, sobre todo, lo propició eso que creo que era el minuto 15 cuando lo expulsaron a uno de sus centrales, y el entrenador de ellos sacó a Negredo al campo, y desde aquel entonces se dedicaron a jugar al pelotazo para arriba para que bajaran los balones Negredos y a perder tiempo. Y nada, el partido estuvo muy bien, hubo un ambiente espectacular en el campo, a pesar de que solo recibían 16.000 personas, como el estadio es así pequeñito del corte inglés, no del corte inglés de la tienda, sino de corte campo inglés, y se hizo, bueno, chiste malísimo, perdonadme, se hizo un ambiente espectacular de fútbol, y la verdad que yo que soy muy futbolero, disfruté como un enano, y al final le acabó marcando dos goles en Español en los últimos minutos, y pasando la eliminatoria, así que nada, todo el mundo de allí salió contento, entonces, los partidos luego nos quedaban, aquí casi marca el Elche, mira mi hermano, estuvo a puntito, a puntito, a darme un susto, los partidos que quedaban para el día de ayer miércoles, que eran los del Athletic Club de Bilbao contra el Málaga, ahí contra el Málaga, contra el Celta, que jugaban en el nuevo San Mames, había ganado el Athletic 4-2 en Vigo, partido muy difícil para el Celta, aquí mira, golito, el señor de Munir, le ponía el 1-2, 3-1 en la eliminatoria, ya estaba esto bastante visto para la sentencia, luego estaba, que de ahí, el de la Athletic Celta estaba comentando, de ahí saldrá el rival del Málaga, en cuartos, luego está la Real Sociedad y el Vilarreal, que creo que ganó el Vilarreal, efectivamente 1-0, y nada, este será un partido abierto, no sé cómo habrá acabado, pero será un buen partido, creo yo, para los que les guste el fútbol, si quieren ver algún partido, seguro que disfrutaron ayer con este, luego estaba el Getafe Almería, que venía con empate a 1, si mal no recuerdo, y luego estaba el Sevilla Granada, que ganó el Sevilla 1-2 en campo de Granada, y que de ahí sale el rival del Español, posiblemente sea el Sevilla, equivocado, ya la próxima jornada lo veremos, mira, y aquí golito, otro de Murillo, una jugada un poco tonta también, que se fue entre los defensas y el portero, medio se la come, medio no sabemos qué, tapa no tapa, 3-0, 0-3, este partido ya se parece más al que jugó el Barça en el partido de ida, y eso es todo, luego quedaba el Madrid, que es el que hemos jugado, que tenéis colgado, y este, que es la otra eliminatoria que está sentenciada, que todo apunta a que será un Atlético de Madrid-Barça, y que será una de las que haga la próxima semana, y la otra posiblemente me decante por la del Español, el Español, que seguramente sea Sevilla, si es esa eliminatoria será esa, o si no, la del Atlético de Bilbao, posiblemente, aún no lo tengo claro, pero será una de esas, son las que tienen más opciones, son los que veo como partidos que es más igualados, que más gracia pueden tener, disputar, y que puedan ser más abiertos, y para que disfrutéis vosotros, y disfrute yo jugando, y poco más respecto a ese apartado, nada más que añadir, ya he comentado antes un poco en el vídeo del Madrid, el planning que tenía para la jornada de Liga, como os comenté, si, uy, casi aquí el golazo de Neymar, se ha ido alto, comentadme de los tres del Málaga-Sevilla, el D por Barça y el Getafe en Madrid, cuando los hace más gracias, si os animáis a participar, pues yo haré el que preferáis, y ya está, eso es todo, se acaba el partido, y nada más, solo recordaros que seguirnos en zonareb.com, en YouTube, en Facebook, en Twitter, y nada, comentad si os ha gustado, dadle like, otras cosas que se hace con los vídeos, venga, un saludo, hasta luego, adiós.